En Micelli, contás con amplia variedad de productos para la renovación y construcción de espacios, pisos y decks, techos, fenólicos y vigas H20. Micelli, lo que buscas, lo tenés. El triatlón consta con tres disciplinas, que empezamos con la natación, luego con el ciclismo y por último el running. La parte de pedestrismos y lo que enlazan estas tres disciplinas es las transiciones, pasar de nadar a pedalear y de pedalear a correr. Después hay distintas distancias, empezamos con la sprint, que son 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de pedestrismo, que con esa generalmente todos arrancan, comienzan en sus primeros tríos. Después pasamos a lo que es la distancia olímpica, que es la que se corre en los Juegos Olímpicos, por eso olímpica, que son 1500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de pedestrismo. Y después pasamos a lo que es la larga distancia. Generalmente popular está la distancia Ironman, que es la distancia medio Ironman y Ironman completo. Es una marca extranjera que se fue llevando a cabo hace más de 40 años ya, que es la del medio Ironman, son 1800 metros nadando, perdón, 1900 metros nadando, 90 kilómetros en bicicleta y 21 corriendo, y la Ironman completo, que es 3800 nadando, 180 kilómetros de ciclismo y 42 kilómetros la maratón corriendo. Yo particularmente lo que trabajo es mucho en la pileta, porque el entrenamiento es mucho más específico, por ahí para mejorar en rendimiento en la pileta. Pero siempre cuando se está aproximando la temporada, que ya se puede venir al río a las aguas abiertas, hay que venir porque las carreras son en aguas abiertas, los triatlones es en aguas abiertas generalmente, la mayoría, sea mar, sea un lago, sea el río. Entonces hay que entrenar en el río y adaptarse, hay gente que nada muy bien en pileta, y después viene el río y se paraliza, entonces hay que acostumbrarse y ir entrenando eso en la aguas abiertas, para acostumbrarse. Tuve un muy buen año deportivo, pude participar en Hawái, que es el triatlón más popular y más importante a nivel de la larga distancia. Pude quedar top 10, que eso para mí es un logro que no lo esperaba, y bueno, también me han otorgado el premio de deportista destacada en la ciudad, así que cerré un año espectacular. Después corrí Mar del Plata, también un Ironman a seis semanas de diferencia, y bueno, la verdad muy contenta con todos los logros obtenidos. Bueno, se viene el 10 de marzo el Ironman Bariloche, que es una carrera espectacular, es un half, y posiblemente estoy viendo dónde puedo participar para buscar nuevamente la plaza para Hawái, calculo que será en Texas o Sudáfrica, estoy viendo el destino, así que alguna de esas dos serán mis próximas carreras. Hay que ir de a poquito, sumando distancia, hay que empezar a correr, distancias cortas, igual lo mismo pasa con la natación y con el ciclismo. De a poquito se va a ir sumando y bueno, animarse, cualquiera puede hacer este tipo de disciplina, solamente hay que tener ganas y pasión por este deporte. A par hotel Roberta Rosa de Fontana Suites, muy cerca del Monumento a la Bandera, su parque y el río. Le ofrecemos una propuesta distinta en servicios de hotelería. Entre Ríos, 914-341-449-6767.